Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde siempre puedes informarte con las noticias más importantes sobre lo que acontece en el país. Nunca antes un discurso había causado tanto miedo. Este discurso fue dicho durante la audiencia del pasado miércoles donde la intervención del general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Hernández de Acosta, causó los aplausos de los asistentes, la ira del juez Enid Carolina López y la suspensión del juicio hasta el 5 de enero de los juzgados. Pero esto no fue todo porque lo que siguió a continuación para quienes a pesar del temor tuvieron el valor de pronunciarse en contra del régimen fue de terror y espanto. Los informantes revelan que luego de este hecho los valientes hombres no han tenido acceso a bebida o alimento alguno, entre otras cosas que no suelen causar indignación y que son práctica habitual del régimen. Así es el castigo para quienes aplaudieron al general venezolano Hernández de Acosta. Quédate con nosotros para que te enteres de todos los detalles y por supuesto no te olvides de seguirnos diariamente. Los detenidos por el caso de los drones como se conoce al intento de magnicidio de Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 fueron exhibidos la semana pasada en el pasillo del tribunal con cinturones negros a los cuales tenían apresadas sus manos con correas y sus caras aprisionadas contra la pared. En esa ocasión los familiares de los presos del régimen fueron tratados de manera desconsiderada. Llegó un grupo de más de medio centenar de guardias nacionales al mando del teniente coronel Leonardo César Malaguera Hernández con vestimentas antimotines, escudos y rejillas de protección. Hicieron un canal para que a través de él pasaran quienes ingresaran al lugar. También hubo gran cantidad de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia y duplicaron el número de alguaciles del Palacio de Justicia. La requisa de familiares y abogados llegó a ser incluso ofensiva. Lo revisaron minuciosamente incluyendo las togas de los profesionales del derecho. Les prohibieron celulares como siempre hacen, pero esta vez le agregaron los relojes y cualquier prenda que les resultara sospechosa. Siempre ocurrió en las 11 audiencias anteriores que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fuesen los primeros en ingresar a la sala a revisarlos, posteriormente ingresan los abogados defensores. En esta oportunidad se implementó un modo diferente y como les contamos anteriormente, los detenidos por el caso de los drones, como se conoce el intento de magnicidio de Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, fueron exhibidos en el pasillo del tribunal con cinturones negros a los cuales tenían apresadas sus manos con correas y sus caras aprisionadas contra la pared. La secretaria del tribunal le fue indicando a los abogados dónde sentarse porque no se les permitió hacerlo libremente. Mientras tanto, en las afueras los detenidos esperaron maniatados, los revisaron y les ordenaron entrar a la sala con la indicación de dónde debía sentarse cada uno de ellos. Ese supuestamente es un juicio público y por lo tanto el ingreso debía ser permitido, incluso a los familiares, pero la orden del juez fue no permitir la entrada de ninguna persona, excepto de los imputados y sus defensores. El abogado del diputado Juan Requesem, el doctor Joel García, pidió la palabra, pero la juez se negaba a dársela. Él insistió en un punto de orden y Enid Carolina López por fin le permitió hacerlo y él denunció que no se estaba cumpliendo con el principio de publicidad, que es lo que permite la entrada al público. El abogado denunció la requisa a la que fueron sometidos los abogados, lo que fue corroborado por los otros defensores. La explicación de la jueza es que ella se vio obligada a tomar medidas extremas por el grado de violencia ocurrido en la audiencia anterior. Y para asombro de todos, dijo que había dispositivos que se podían colocar en lentes y relojes. Ella ve alto grado de violencia en el discurso del general y los aplausos de los imputados. Prohibió los relojes, ahora falta que déjese gatos a quienes usan lentes. La mujer dijo que ella no permitiría el ingreso de los familiares. El Ministerio Público pidió que a la familia se le autorizara a ingresar a la sala, pero la juez en tono altanero le respondió. Bueno doctor, ¿y usted no se percató de que ya decidí ese punto? La primer testigo resultó ser la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Gabriela Alas, una de las funcionarias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, señalada de maltratar a los detenidos tal y como fue señalada por uno de ellos allí mismo en el juicio. El imputado dijo que lo había torturado, que aplica electricidad en las partes íntimas de los hombres. La respuesta de la juez fue que los maltratos no son su competencia porque eso no es lo que se está dirimiendo en ese tribunal. La mujer ignora la responsabilidad que tiene de darle curso a las denuncias de maltratos. La insolente teniente Gabriela Alas, funcionaria de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que aparece en varias de las actas que ese cuerpo de inteligencia elabora y a veces fabrica para involucrar a personas considerando no afectas al gobierno, cree que ella está por encima de la ley. No sin cierto gesto de altanería dijo ante el tribunal que ella, como funcionaria de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tiene la potestad de intervenir cualquier teléfono para oír las llamadas, en un tono que a todas luces fue intimidatorio, dijo que podía vigilar los teléfonos de quienes se encontraban en la sala del tribunal y que para ello no necesita autorización de la juez. Se aseguró de dejar bien claro que su trabajo como funcionaria de la policía secreta le permite averiguar y hacer seguimiento a las personas que considere. Así es como ella justifica las actas sin soporte ni investigación alguna, plagada de rumores y de supuestos. Pido orden de aprehensión al fiscal y ordeno a mis funcionarios que detengan a la persona investigada. Cuando le preguntaron en qué momento recibía la orden de detención, la mujer dijo sin rubarizarse que la recibía por teléfono, es decir, está reconociendo que violenta la ley y que hace detenciones partiendo de un hecho ilegal. Además, la teniente Alas reconoció que ella interroga cómo ha hecho con los detenidos a sospechosos sin la presencia del fiscal del Ministerio Público ni del abogado defensor. Lo insólito es que la funcionaria de la Dirección General de Contrainteligencia Militar dijo en el tribunal que no podía darle respuesta a alguna de las interrogantes que le hacían los abogados defensores porque dizque firmó un contrato de confidencialidad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar que le impide dar información acerca de lo que está investigando. Todos los que aplaudieron fueron castigados, incluyendo al alto oficial. La mayoría de los detenidos, menos los generales, el coronel Zambrano y el diputado Juan Requesem dijeron en el tribunal que fueron golpeados como consecuencia del aplauso al general y los gritos de ¡Abajo la dictadura! ¡Viva la libertad! Las mujeres también fueron objeto de estas agresiones. Al general Hernández de Acosta le han negado desde aquel discurso tener acceso a agua potable, tampoco le han dado alimentos poniendo su vida en peligro ya que el general tuvo tres operaciones en corto tiempo antes de ser detenido en el 2018, lo que amerita que reciba una dieta especial. Además, dijo en el tribunal que le quitaron el ventilador que tenía en su celda, le sacaron los útiles de aseo personal y que por eso llegaba barbado a la audiencia, sin permitirle cambiarse de ropa. Durante cinco horas permanecieron los militares, el diputado Requesem y los civiles imputados por el caso de los drones esposados con arnés para impedir que aplaudieran sin permitirles alimentos, bebidas ni ir al baño. Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro volvió a encarcelar a otras seis personas y esta vez se trata de los seis directivos estadounidenses de la petrolera Cicco. Los empresarios que cumplían arresto domiciliario desde hace dos meses fueron enviados nuevamente a prisión el miércoles por la noche por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Según las versiones, la noche del miércoles agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia se llevaron de sus viviendas a los antiguos ejecutivos del refinador Cicco, filial en Estados Unidos de la estatal venezolana PDVSA y los recluyeron en la sede del organismo en Caracas. Tomeu Badell, ex vicepresidente de Cicco, fue sacado abruptamente sin aviso de su arresto a una ubicación desconocida en Venezuela. Así lo señaló en Twitter su hija, Verónica Badell. Demandamos saber sus paraderos pero más importante su libertad, pidió por su parte a Lirio Rafael Zambrano, hermano de Alirio y José Luis Zambrano, también ex vicepresidente de la filial en Twitter. El director de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiop, aseguró que los procesados por presunta corrupción fueron llevados al SEBIN. Se los llevaron de nuevo, supuestamente para resolver una denuncia indicó, junto con Badell y los hermanos Zambrano, fueron apresados nuevamente el ex presidente de Cicco, José Ángel Pereira, y los ex vicepresidentes Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas, detenidos el 21 de noviembre de 2017, tras ser llamados a reuniones en Caracas. La vuelta a la cárcel de los ex directivos se produjo el mismo día que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien un día antes había invitado a su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso. Con estas indignantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comparte con tus familiares y amigos que esto es Hechos Internacionales. Chao, chao.